Un autótico color amarillo del servicio de colectivo Ica la Tinguiña fue hallado desmantelado en un horno ladrillero del sector Los Frutales de Macacona, a la altura del pozo número 23, jurisdicción del distrito de Subtanjaya. El vehículo de placa de rodaje A6K 436 fue encontrado por agentes del serenazgo de la municipalidad, quienes pusieron de conocimiento a la Policía Nacional. El auto se hallaba semi-enterrado, cerca al horno de propiedad de Wilfredo Muñoz Angulo, sin las puertas, los asientos, el motor y las llantas. Es decir, los delincuentes solo dejaron el chasis. Los integrantes del serenazgo del distrito de Subtanjaya encontraron este lugar, donde los delincuentes guardaban las unidades vehiculares que robaban. Aquí se encontró el chasis de un autótico color amarillo. Recibimos la llamada de uno de los serenos que estaba en ese momento de civil y nos indica que en el sector de Los Frutales, a la altura del pozo 23, se había encontrado un autótico totalmente desmantelado. En ese instante, acudimos acá al lugar de los hechos y se dio parte la policía, la cual vino e investigó que no había absolutamente nada. Mientras ellos han ido a hacernos las averiguaciones del propietario, comenzamos a rondar por la zona a ver si encontrábamos algo y en la parte de la derecha, donde está esa tolva de madera, estaban casi todas las partes. Lo que no estaba era el motor ni las llantas. Cerca del lugar, los serenos hallaron ocultos el motor y las llantas del mismo auto, cubiertos con un tolto, haciendo presumir que los delincuentes robautos después vendrían por sus autopartes. Al percatarse los miembros del serenazgo que estaba el chasis del autótico color amarillo en ese punto, inician una búsqueda por toda esta zona, logrando encontrar esa tolva del camión cerrada. Al abrirla, se percatan que al interior estaban las autopartes robadas. Los chicos comenzaron a indagar, a estar mirando y estaban todas las piezas del carro, pero aparentemente no, parecía que el mismo día las habían sacado porque estaban limpias. Pero el chasis del vehículo estaba todo enterrado y acá es cuando los chicos de serenazgo que estaban en un momento de civil, encontraron todas las partes acá, se dio cuenta la comisaría y vinieron dos efectivos policiales y ya dijeron pues no, que los apoyáramos a llevar las cosas para allá de la comisaría. Frente a lo ocurrido, la policía y el serenazgo de Sutanjaya anunciaron que van a redoblar la vigilancia por el sector de Macacona, ante la presunción que esa zona haya sido elegida para desmantelar los autos robados en toda la ciudad.